Música ¡Gracias por ver el video! 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 En prueba de sonido, a chachare de señor Héctor Contori y la señora Elisa Contori. Las palmas, arriba, las palmas, arriba, las palmas, arriba. Muevete un poquito, muevete por acá, muevete un poquito, muevete por acá, eso. Así se baila, así se cruza, así empezamos esta hermosa fiesta con la educación internacional. Cruce, pulsura. Ahí está la chica sexys, la gobernadora más alegre. Y los amigos, ¿dónde están? Los amigos de Tallón de Corta, arriba, arriba. La gente de Chivay. ¡Puérdense! Y las palmas, arriba, todos. La gente de Chivay. Sí, sí. La gente de Comoraje. Arriba de Quintas. ¡Also! La gente de Llante. Y la mancha, más arriba, arriba. Las chivas, arriba, las chivas, arriba, las chivas, arriba. ¡A bailar, bailar! Eso sí. Así bailados para los amigos residentes de Tallón de Corta, para los paisanos arequipeños. ¡Arriba de equipo! ¡Que viva, que viva! ¡Hoy es tu vida, señor Héctor! ¡Gracias por la confianza incondicional hacia tu grupo, pulsura! ¡Ahí está! Un ratito, adelante por favor, Ángel, mientras vuelvas coordinada con la señora. Mi amorito, un saludo para los alberados, para la gente maravillosa de Arequipa, el Cañón del Colca, residentes aquí en Panda. Con mucho cariño, de parte del señor Felipe Montoya y su grupo Dulce y Tomón. ¡Ahí está! ¿Dónde está la gente de Madrigal? ¡Arriba las manos! ¡Eso! ¡Muévanse! 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 ¡Wuuh! ¡A la vuela! ¡Eso! ¡A cha, 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 cha! ¡Arriba! ¡Muévanse! ¡Cáptalo! ¡Gocelo! ¡Esa pollerita! ¡Eso! ¡Esa cinturita! ¡Muévanse! ¡Arriba las manos! ¡Muévanse! 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 Eso, arriba viene la alegría a los amigos de Arequipa, del cabrón de Cunca, carambas, para madrigal, dice, ah, ahí está, se siente alegre la señora, uy, 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 qué manera de bailar, arriba, y las solteras arriba, hay solteras, hay solteras, hay solteras en esta noche. Y las solteras con las palmas arriba, y las solteras con las palmas arriba, y las solteras con las palmas arriba. Queridos amigos, familia, esta misaña, que me sabe. Quédate, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dice como la intención, porque tú no tienes y no tienes corazón. Quédate, te quiero, te quiero mi amor, dices te amo con loca pasión, pero no lo dice como la intención, pero no lo dice como la intención, pero no lo dice como la intención. ¡Muy bien! ¡Eso sí! La cadera, unión, carambas, la agrupación de la morenada, unión, como iniciado, ese es la alegría, ese es el gozo. Uno cuando viene a esta fiesta viene a divertirse, ¿sí o no? No venimos a quedarnos parados, porque uno viene a bailar, viene a gozar. Un saludo especial con cada uno de ustedes, carambas, que la están pasando bonito, tanto en el lado izquierdo, como en el medio y en el lado derecho. Saludos para toda la gente. Saludos para toda la gente. Para arriba, para arriba, para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba, para arriba, para arriba. ¡Eh, eh! Felipe Postolla, avanzando el pan. ¿Dónde está mi gente? ¡Alequina! ¡La palma! ¡Eh, eh! ¡La palma sabida! ¡Eh, eh! ¡Los brazos sabida! ¡Eh, eh! Y somos, somos, somos... ¡Qué malas, qué malas ha sido conmigo! ¡Qué malas, qué malas! Has sido conmigo, me diste una flor, yo creí en tu amor. Me diste una flor, yo creí en tu amor. Más que culpa tiene, la luz del temor. Más que culpa tiene, la luz del temor. Me engañaste a ella, también a mi amor. Más que culpa tiene, la luz del temor. Más que culpa tiene, la luz del temor. ¡Eh, eh, eh! ¡Arriba! ¡Eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Eh Por eso no queremos las palmas arriba Viva, viva, las palmas arriba Viva, viva, las palmas arriba Viva, viva, las palmas arriba Vamos, otro éxito Otro volazo de mi defensa Arriba y pulga Fuerza, fuerza, fuerza Fuerza, fuerza Arriba hermano Para toda la gente linda que nos está pasando, barico Para una de ustedes, para todas las chicas también Están muy bien y gozando ¿Dónde está la chica? Las chicas vamos a ver, arriba Las chicas, arriba, las chicas Arriba, las chicas Eso, ahora Un besito, como se Erita Que llevo en mi pecho, mira Que salga en mi pecho, una herida gorda Que me defunda Como yo quisiera poder esa herida Esa herida que salga en mi pecho Para así no seguir sufriendo Para así no seguir llorando Para así no seguir sufriendo Para así no seguir llorando Que no es mi vida, no es mi pecho ¡Vuelvanse! 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 ¡Arriba! 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 ¡ ¡Hipo! ¡Hora! ¡Hora! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Eso sí! Así me gusta a mí. Me gusta como a alguien en el que me dio. Por Dios, acá. ¡Vamos a las chicas! ¡Uy, uy, uy! Herida, herida. Es en mi pecho una herida mortal que me ha mejorado. Quisiera una herida una herida que salga en mi pecho para así seguir sufriendo para así no seguir llorando. Muy buenas noches, papas y caballeros para esa gente chévere, para esa tinta aquí, si lo está pasando bonito y lo está ganas, arriba, arriba, como dice... ¡Buenasen! ¡Como se hace así! ¡Buenasen! ¡Como se hace así! ¡Como dice el cantano! Busco un remedio para el sufrir todo, ese remedio lo busco para el sufrir todo Porque ya no salí de ahí, ya no se va a estar en el lado Busco un remedio para el sufrir todo, ese remedio sería una llena Busco un remedio para el sufrir todo, ese remedio sería una llena Busco un remedio para el sufrir todo, ese remedio sería una llena Busco un remedio para el sufrir todo, ese remedio sería una llena Busco un remedio para el sufrir todo, ese remedio sería una llena Y a las que gustan de él llorar 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 Seguimos entonces, vamos a asesinar, caramba, que acá está bonita roja, trae, ahí está, participamos todos los invitados, caramba, que todos los residentes de Arequipa, también hay regalito abajo, si acaso, a veces que chupo el árbol, tiene mil sombras en el bolsillo para chupar esta noche. Señor animador de la Arquesa Dulce de la Sura, caramba, también queremos saludar a los diferentes lugares de Arequipa, caramba, déjame saludar a la gente linda de Chivay, ¿dónde está la gente linda de Chivay? ¿Qué dice la participación, caramba, muchachos? Ahí está la gente linda de Jampy, ¿dónde está la gente linda de Jampy? Ahí está, la familia, ahí están los amigos de Jampy, ahí está la única, la única, la única, la única, la única, la gente linda de Manga, ¿dónde está la gente linda de Manga? Arriba las manos, ahí está la única, eso, la gente linda de Manga, de Manga, ¿dónde está la gente linda de Manga, que levante las manos arriba? Eso, ahí están los muchachos, todos los lugares de Arequipa, caramba, se están unidos para participar en esta hoja, ¿verdad? Y a seguir en los regalos también para la mina Madrigal. ¿Dónde está la mina Madrigal, caramba? Ahí está la mina Madrigal, caramba, del pueblo de... ¡Uy, uy, uy! Adelante muchachos, sigan, sigan, sigan tomando la banca. La banda internacional. ¿Cómo se llama la banda internacional? La banda internacional es como el ciudadano de la Torquia. Bueno, en este momento nos estamos a hacer algo. Invita a todos los residentes, invita a todos los vecinos, invita a ese compadre, a ese compadre, a ese compañero de trabajo, porque todos podemos hacer el ciudadano de la Torquia de hoy, que está por la cabeza y que se convirtió a hacer la ronda. Vamos a hacer una ronda, una ronda, una ronda, el árbol de la Torquia de la Torquia. Bueno, seguimos entonces. A ver, la Madrigal está preparando ya para proceder y dejar todo el cantante. Para la gente, Chivay, Chivay, Chivay. Chivay, 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 Chivay de la Chivay, vamos. La banda internacional comisión Colt-Capay, con fuerza, Chivay, con fuerza. Y han tomado la chance, ahora bien trabajan, ¿eh? Vamos invitando a todos los invitados. Un día, caramba, es invitamos a cada uno de ellos, a cada equipeño que pueda participar en los 40 rumores del equipo. Y nada, muy bloqueado. Ahí está. ¡Ay! ¡Uy, uy, uy! En Madrigal, ahí está. Ahí está, señora. ¡Va a ir de culto, me dice, en la ronda, estoy en el topo! Es muy bonito. Ahí está, ¿qué va a ser esa lanza que ha aparecido hace rato en este nuevo vídeo? Ahí lo tienes en la tarjeta. ¡Va a la ordenada, hubo un gran tono! ¡Va a ir de culto, me dice! ¡Va a ir de culto, me dice ahí! ¡Va a ir de culto! ¡Va a ir de culto! ¡Va a ir a culto, me dice! ¡Saluda, España! ¡Pasión Gobertín! ¡Dónde está Pasión Gobertín? Ahí está. ¡Pasión Gobertín! ¡Pasión Gobertín! Bueno, pues, chicas. No se convierte con su bella Hasta romper la poliera No puede ser, no puede ser Son chicas jóvenes ¿Ah? Y chivari Ey, eso Ey, ey Ya tenemos que romper Que estamos poniendo gorracha Si no, Martín Ya, por favor, ya Hay gorracha de pinta No es nada Salud para los residentes Y un cuyo también Aquellos en el colegio Desde el mundo Al todo, Martín, Valle, Mar Al todo, Martín Sí, sí, sí Esta gran tienda de Arnaval Los residentes de Valle En el colegio de Tena Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 por favor, ay Bueno, bueno, gracias Gracias, mi amor, gracias ¿Dónde está Pasión Jovenil? A ver, Pasión Jovenil Pasión Jovenil Pasión Jovenil Eso es, hermano Pasión Jovenil Con amor y cariño Eso ¿Dónde está la señora Bendita Sintori Sí, Darda Señora Bendita, ¿dónde estás? Seguridad, por favor, búscame a la señora Bendita para adquirirlos, besos, galletones, joven, nunca debes irse un parco miras más, pero nunca debes irse porque es linda, trabaja mucho, arrachador, guerrera Sí, saludos para... destítulos de Aridari Pasión Jovenil y la familia Calicea, la familia Cantoni ¿Dónde están las familias que no bailan? Ahí viene, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Seguimos invitando a Martín, que invita a los invitados Gracias, gracias Pasión Jovenil, Marigal Ahí está, gracias, gracias Por eso, que estén para ti Eso, señor Salud Vamos Tampoco, de nada No, tampoco, de nada Sigue los llanes, sigue los llanes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿ труida de roller? ¿Cómo llamas, se van a rotar el balcenario? Roger se va a gastar con la chida ¡jajaja! ¡Hey! ¡eso! ¿cómo dure Martín? ¿qué dice el árbol? ¿qué dice? ¿se cae o no se cae? ¿o queda para mañana? A ver, a ver, a ver, por favor No quiero quedar muy triste esta noche Quiero ver el árbol ya caído Hay muchos que van a caminar Por números, por números Eso A toda la gente Toda la gente del Satera del Sur De Cona Sur Comunicamos que acá hay Los números que en el árbol hay Números Y reclaman en el escenario Hay muchas cosas sorpresas ¿Dónde está Roger, Roger? Roger se ha perdido Mantención Hacemos llamada a Roger Seguridad por favor Busque, busque Eso Mario Checa ¿Dónde está Mario Checa? La gente está bien No se me ha perdido nada más ¡Eh! Yo lo sé aquí La chica se me ha perdido La chica se me ha perdido De 2020 Se realiza con los alferados Con los residentes del departamento de Conta Están en la caramá Los alferos del señor Héctor Conconi Y la señora Elisabeth Calizaya Pasa Ahí está La señora La señora Héctor Con el hacha Vamos Aquí en el lugar El turco del que paisano Al equipo Vamos Tienes un al equipo Que digo yo Yo me llevo el árbol Y me llevo los regalos Ahí está Acá tenemos Los grandes regalos Tenemos 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 Olla Con la presión Planadores Escobas Recogedor Tenemos Los estudiantes Tenemos Un juego de copas También Tenemos Los parlantes Los equipos También Dicen El escenario También Está en regalo A ver Salud Gracias Ahí están Muchachos Buena Buena Eso Ahí también Está participando A todo lo que se vive De la repita Hacia el Protagón Por favor Vamos De cinco Versistas Compables Compables Arifados Hermanos Arifadas Claro Claro Que sí La La Unión Pero No se Una Es En Ahí está La señora Dice No lo puedo Poder Vamos Vamos Señor Alferado Señor Héctor Con hoy Ahí está Con fuerzas Con fuerzas ¿Qué le pasa Al hombre? Le falta Fuerza Ahí vamos A Invitar A otro Los Los Amigos De La De De Madre Dice Saludos Saludos A la gente 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 Se reúne En esta Bonita Fiesta Vamos Chayano 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 Vamos Ahora sí Vamos Vamos Con fuerza Con fuerza Por favor Ahí está esta noche esta noche se viste de gana todo este bonito escenario todo esta animación eso, salud el mejor que te diga la pita, salud échale, échale eso, con fuerza vamos, vamos hay el de 5 para el momento querida señora La familia Camisaya se une, la familia Comunoi también se une, ya creo que es el escenario, ya se viene, grandes artistas, buenos carnavalos de artistas, ya se vieron al estilo de caída, sí, al estilo de vida. Al estilo de la muñequita Rilly, ya se vienen acciones para los aliviar, hasta las últimas consecuencias. Bueno, a ver, 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 a ver esa coñera, vamos, vamos, hay esta vida para un sitio de la equipa, es un bonito vestuario, es una costumbre, un equipo de la equipa. directamente desde el cañón de cortos tonapos cómo se baila, a ver, baila, baila, baila eso, 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 eso puede ser, puede ser, gozalo, gozalo, así así, hermano, el mercado de Santa Rosa ya, Héctor ¿a quién le toca ahora? ay, Dios mío, ¿qué te pierdes, hermano? yo no sé por dónde andas ¿qué han visto? salimos, 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 salimos buenísimo, buenísimo, buenísimo bueno, 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 buenísimo chévere gracias, hermano gracias por el apoyo ya, bueno, también, tanto fuera y mal, ¿vale? después soy estúpido ese, hermanito, ya ay, tuve, 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 pueblas, para los cantantes oye Martín Nos va, nos va a estar echado en la mitad del árbol, así que vamos a seguir, ¿ya? Vamos a invitar a Martín, que invita a la Morena Unión Plana. Martín, que invita a los... ¡Hola, hola, hola! ...pacción jovenil, Martín. Martín, atención. Te invita a la Facción Jovenil, para llegar, ¿cierto? Te invita, te invita a la Morena Unión Plana. Son residentes de Calma y son los paisajes, ¿ya? Ya, Martín, por favor. A todos, se invita a la Facción Jovenil. También quieren con la Facción Jovenil. A ver, atención. ¡Ey, ey, ey, ey! Vamos a Martín, que se lleva Inés y Isabel Palizaya. Martín Contori, por favor, invita a los invitados. A ver, te desaté, te que te quede mucho. Y te aprecia para que eres un hombre encontrado. Y eres un hombre que eres de balón, que eres lichador y guerrero. ¡Ey, ey! Ahí está la mamá, ahí está la mamá. ¡Ay, Martín, con comida extraña! Ahí está la mamá. Mamá Contori, ¿no? Contori, contori, mamá Contori. No, Antori. Aquí, allá. Contori, Contori, Contori. Contori, 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 contori. Contori, contori, contori. Contori. Contori, too, contori. ¡Ya, Martín, Martín! Yatica Corazón 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 Yatica Corazón